Aquí tengo otra botella, pretendía crear otra botella que fuera también el mismo color, que fuera también incolorada, vamos a decir, pero en la tienda me la ganaba, era la otra botella que les quedaba. Entonces conseguí esta, que es de otra bebida, que también tiene uso de carbono, no es agua mineral, es un refresco de toronja, y además dice aquí que con tres tapas y cinco pesos te dan un escuerpazo. ¿Cómo podemos saber si estas dos líquidos, estas dos dos líquidos, tienen líquidos iguales o diferentes? Más allá del color de la botella, esa botella es verde, esa botella es incolora. Esta botella tiene agua con líquido de carbono disuelto. Esta no la he destapado, por eso la presión es muy fuerte. Yo debo suponer que esta línea de líquido de carbono disuelto. Se parece mucho en el sentido a esta, como estaba en el principio. Pero esta tiene otra cosa también ahí disuelta. Disuelta. O yo diría mezclada. Aquí tenemos la mezcla de líquido de carbono y agua. Pregunta, ¿podemos ver el líquido de carbono? Disuelto. No es de las burbujas. Las burbujas ya no están disueltas. El líquido de carbono y las burbujas ya están disueltas. Está en fase de gas. Está en estado de gas. Y hay todavía moléculas de líquido de carbono mezcladas con el agua, pero no las puedo distinguir. Este otro recipiente tiene otro líquido, el cual además de disueltas no tiene otra cosa para ir mezclado. Pero rápidamente veo una diferencia, además del problema de la botella. En esta los puedo ver a través de ellos. Deformes por la refracción. Los puedo ver. Ustedes de ahí pueden ver mi ojo. De aquí, ven mi ojo. Y yo no veo nada. ¿Qué es esto? Esta sería la solución. De dióxido de carbono y disueltas del agua. ¿Esto qué es? También es mezcla. Esta es una mezcla de dióxido de carbono y de agua. No distingo los componentes. Esto es una solución. Esta es otra característica de las soluciones. Las soluciones son mezclas. Les llaman homogéneas. Pero más que homogéneas son mezclas en las cuales no se distinguen los componentes. En cambio, en esta, yo puedo distinguir algo ahí. No sé qué es. Pero además del líquido, porque veo ahí que está el líquido que se mueve. Y si lo agito, voy a ver burbujas. Ya sé que hay agua probablemente. Y un gas parecido al oxígeno de carbono. Pero hay algo más que está ahí. Lo estoy viendo. Esa sustancia opaca. Que me entiende a través de mí. Esta es otra mezcla. Esa mezcla es una mezcla en la que se distinguen los componentes. Esa mezcla, ¿cuál es? En la sesión de laboratorio mencionamos, o mencionamos por ahí, la palabra heterogéneo. Eterogéneo quiere decir que no están distribuidas equitativamente en el espacio las cosas, o no las partículas de materia. Homogéneo están muy bien distribuidas, todas equidistantemente o estadísticamente equidistantas. A lo mejor no todas a la misma instancia, pero si sacamos un promedio, todas están en promedio a la misma instancia. Y en cambio, cuando están muchas en un lugar y pocas en el otro, estarían heterogéneamente distribuidas. A veces, a veces, a veces, a veces, llaman mixtas heterogéneas, pero luego, no cuadran con esa definición de heterogéneo y homogéneo. Mencionamos que, por ejemplo, hay unos medicamentos que reciben este nombre de mixta, y que cuando uno toma el recipiente o la botella ve que las sustancias crónicas no pueden estar separadas. Típicamente una está en el fondo Recipitada y la otra está en el líquido Está arriba Y hasta el incentivo dice Agítese antes de tomar Ya dijimos que no es agítese Estoy agitado No, tampoco es agítese Agítese el recipiente antes de tomar ¿Para qué se agita? Para homogeneizar los componentes Están estadísticamente Distribuidos En el volumen Para poder ingerir La concentración necesaria De medicamento para que tenga Actividad terapéutica Porque si no lo agito ¿Qué sucede? Me toman antes el puro líquido O una concentración exagerada De la gente aquí Entonces en lugar De que funciona como medicamento Va a funcionar como tóxico Por eso es que La definición de Mezcla heterogénea No ¿Sería una evolución también? Las evoluciones Mejor las mencionamos Las analizamos después A estas se les llaman Suspensiones A veces porque dicen Que las partículas De Partículas de la mezcla Están suspendidas En el medio Y en el torno Como por ejemplo Estas partículas de X están suspendidas En el aire Precipitan ¿Sí las vieron? Sí Y el van No están difumiendo Hay una pequeña corriente De viento En el aula Que está Empujando A las partículas De Carbonato de calcio En la dirección En la que Sofra el viento Vamos a decir No es difusión No es de donde hay Mucho quiz A donde hay Popo quiz No Aquí hay una fuerza Externa Que las impulsan Paréntesis No Aquí está ¿Qué es una suspensión Entonces? Que las Emulsiones Son suspensiones Son estas En las cuales Distinguimos A los componentes Pero hay otra propiedad Que es más precisa Para distinguir Una solución De una suspensión Sacamos el instrumento Apropiado ¿Qué es esto? De las que vienen En el metro Por tres Por diez De esos Yo voy a traer Un láser Que se me agregó La vida ¿Son transmúsicos? ¿Eh? ¿Son transmúsicos? Más que traducido Aquí vemos El haz de luz Pasa a través Del recipiente Acá está animando Coyectándose Pueden verlo A través Pasando el haz de luz A través de la botella Si se ve la luz Ahí ¿Pasa? Ahí en que orígeno se ve Yo no Pero yo veo aquí El reflejo Y veo acá Que sal Pero en medio No la veo ¿En medio? ¿Verdad? Ah, no En medio Es un reflejo El tema No es física Óptica Tampoco es Electromagnetismo No vamos a hablar De refracción Pero estamos viendo Refracción Yo estoy animando Para aquí Y sale para Eso luego lo veo Pero en este caso Yo no veo La luz que Incide en la botella Y la luz que sale De la botella Pero no vemos Adentro de la botella Cambio de botella Aquí sí es Clarísimo ¿Cómo se ve El Como una banda De luz A través De la botella Se ve Se ve Los Las que Asusgeamos Los Otones De la luz Que están saliendo De la lamparita Pasan a través De El líquido Y lo que Tiene Lo que tiene Mezclado Las partículas Que están mezcladas Junto Con el líquido Entonces sí puedo Distinguirlas Así más claramente Que a simple vista Y bueno Sin ayuda De la luz Esto Se llama Efecto Tintal Efecto Tintal Junto con El hecho de que Se distinguen Los componentes Aquí lo estoy entiendo Además cuando los ilumino El efecto Tintal Me hace más evidente Que se va a obviar Algunos de los componentes De esta mezcla Esto es una Suspensión Entonces Una solución Es una mezcla De componentes Que se encuentran Homogéneamente Distribuidos Pero que no presentan Efecto Tintal Mientras que Una suspensión Es una mezcla De componentes Yo lo que veo Es que aquí Toda la botella Presenta la misma apariencia Lo que esté ahí Mezclado Está homogéneamente Distribuido A lo largo De la De líquido A lo largo y ancho En todo el volumen De líquido Están homogéneamente Distribuidos Esas partículas Pero las puedo Hacer evidentes Con el efecto Tintal El efecto Tintal De hecho es La Dispersión Por reflexión De los fotones De las de luz Los fotones De las de luz Que Interactúan Vamos a decir Chocan Con las partículas De lo que está ahí Suspendido Entonces Cada pequeña partícula Está reflejando Un poco de luz Que es la que llega A tus ojos A tus ojos Y a tus ojos Y a tus ojos Y a los míos Si no No veríamos El haz de luz Si aquí no vemos El haz de luz A través de la botella Es porque Los fotones No están dirigidos A nuestros ojos Están dirigidos A tus ojos Por refracción No lo voy a decir Para que no te Refracte tanto Aquí Los fotones Se siguen De hecho Son refratados En aquella En aquella dirección Por cuestiones Que veíamos Si el tema Fuera óptica Como es el caso Entonces Aquí Los fotones No lo vemos Porque no No hay que los desguir No hay donde Se refleje No hay materia Que refleje Esos fotones Que disperse Esos fotones En otras direcciones En cambio aquí Si hay materia Que disperse Los fotones En otras direcciones La dispersión De hecho Es reflexión Aquí Y lo que estamos viendo Solamente La dispersión Existe En el nombrado Es mi clase Porque es lombra Bueno entonces El efecto Tinda Es Disversión De risa Pero Pero Caracterizada Porque se presenta En más De luz Porque la dispersión De luz Es Un fenómeno Más general ¿Qué tan general Vemos el cielo Azul Porque la luz Los fotones Que llegan Del sol Los fotones De luz visible Los fotones Azules Son dispersados Por el nitrógeno Y otros componentes Que están en la atmósfera Y esos fotones Estos fotones De luz azul Llegan A nosotros Entonces Vemos el cielo azul Porque Los gases De luz Dispresan La luz Del sol En la luna El cielo Se ve negro Aun cuando Lleguen La luz Del sol Directamente Se han visto Fotografías De los astronautas En la luna O de las naves Que están Físicamente Posadas En la superficie De la luna Y el cielo Se ve negro Porque al no Ver atmósfera No haber gases Dispersen La luz Los fotones Llegan directamente Todos Los azules Los verdes Los amarillos Los rojos Los anaranjados Iluminan los objetos Pero el cielo Se ve negro Porque no hay Nada que desvíe Ningún fotón De ningún color Del espectro visible En el caso De la Tierra Afortunadamente Tenemos la luna O sea Algunos de cuyos gases Dispersan Los fotones azules No sé si han visto Fotografías De las naves Están en Marte O que han estado En Marte Y si las Llevan a ver Esas imágenes Fotografías Ojo Sí Son fotos Básicamente Fotografías A veces Juntan muchas fotografías Si vives Haciendo una película O un video El cielo El cielo en Marte Se ve rojo ¿Por qué se ve rojo? ¿Por qué no es azul El cielo en Marte? ¿Por qué es rojo? Por la composición Atmosférica La composición de los gases En la atmósfera de Marte No solamente de gases Sino de otras partículas Que están suspendidas En la atmósfera de Marte Que dispersan Preferentemente Los fotones De color rojo A naranja ¿Por qué es que el cielo En Marte Se ve rojo A naranja? En Titán Satélite de Saturno Es un satélite Una luna Es un álbum En los números Más parecido Satélite O satélite natural Tinal no será tan bien Ya en una nave Europea Una nave De la NASA Espacial Europea Que hace Más de 10 años Aterrizó en Titán Y ha estado tomando Fotografías Hace un montón De mediciones Y experimentos Pero también Estaba tomando Fotografías Del suelo El Titán Del cielo El Titán Y el cielo El Titán Es enaranjado Anaranjado Cafesoso ¿Por qué? ¿Por qué no es azul Ni rojo Como en Marte? Por la composición Porque la composición De la atmósfera El Titán Es diferente Principalmente Son moléculas orgánicas Son moléculas orgánicas Que dispersan Preferentemente Los fotones De luz Anaranjados Amarillos Y esa combinación De las finalidades Anaranjado Amarilletas Marrón Que le da esa característica De color al cielo Por el fenómeno De Vistencia Aquí Al india Es verde El El líquido Que está aquí Adentro Son las partículas Pero no El verde es la botella Es una vespa de toroja Han tomado La vespa de toroja Que te colores Cuando le ponen Una botella En un vaso O en un recipiente Incolor Como esta botella ¿Cómo es? Es la Plancuzco La que sí ¿No? Entonces Aparentemente Las partículas Disueltas De lo que sea Lo que le ponen No quiero averiguarlo Para que sepa A toroja Algunos tienen Por ahí El residuo de toroja Dispersan Prácticamente Toda la superficie Por eso Vemos El líquido De los residuos de toroja De color Blancuzco Por la expresión De luz blanca Amén Amén Gracias.